Nos encontramos dentro de minas ricas. La mina se abrió en 1873 y se cerró en 1969 aproximadamente. Y hoy en día para los geólogos sigue siendo una mina rica... ...pero por la gran variedad de minerales que nos encontramos en ella. Y ahora mismo donde nos encontramos es en la puerta de la geoda de Pulpí... ...en el agujerito por donde se asoman los visitantes... ...para ver esa maravilla de la naturaleza. Música Estaba el grupo picando en una zona de la mina... ...y se asomó a ese precipicio que hay ahí... ...y vio una plancha de yeso impresionante. Entonces vinieron otro día... ...con una herramienta, taladro y demás... ...quitaron esa plancha de yeso... ...y se encontraron con lo que tengo a mi espalda... ...con esta geoda de 8 metros de largo... ...por dos de alto y dos de ancho aproximadamente. Música Es la más grande del mundo descubierta hasta el día de hoy... ...hay una pequeña confusión con una que hay en las minas de Naica, en México... ...lo que es una geoda en el sentido estricto... ...esto sería la más grande descubierta hasta el día de hoy. Pues una geoda, mira, te voy a enseñar una pequeñita que tengo aquí... ...pero sería eso, una cavidad dentro de una roca... ...y esa cavidad está totalmente tapizada de cristales... ...eso es una geoda... ...es lo mismo que tengo yo aquí a mi espalda... ...nada más que este tamaño familiar. Música Cuando se sacan los lodos y los escombros... ...se encuentran muchos objetos que usaban los mineros... ...pero ya no solamente de trabajo... ...sino utensilios que llevaban ellos puestos... ...de chaquetas, sandalias hechas con caucho... ...hay cigarrillos, botellines de cerveza, de vino... ...eran 22, 24 mineros por turno... ...tenían que sacar 38 vagonetas al día... ...de una tonelada cada una... ...y cuando dinamitaban, cuando se encontraban geodas... ...ellos se ponían de mala uva... ...porque no les hacía mucha gracia... ...el encontrarse estos cristales... ...porque era trabajo extra... ...para sacarlos... ...pesan muchísimo... ...y no era lo que a ellos les rentaba. Hay muchos sensores de temperatura... ...de humedad relativa, de dióxido de carbono... ...pero está como en la UCI... ...la geoda, la tenemos súper controlada... ...y vamos viendo si le va afectando... ...el control de las visitas... ...pero más que el dióxido de carbono... ...es la humedad relativa... ...lo que puede perjudicar los cristales... ...porque ¿qué ocurriría?... ...se produciría una película encima de los cristales de yeso... ...y eso es lo que haría que perdiese... ...esa transparencia que tiene. ...y cuanto más lento es el crecimiento del cristal... ...más grande es... ...y más perfecto... ...entonces en esas fracturas... ...se metían fluidos calientes ricos en minerales... ...imagínate que la fractura está así... ...se rellena de fluidos... ...y al principio esos fluidos... ...estaban muy cargados en ácido sulfúrico... ...¿qué hace el ácido sulfúrico?... ...que va comiéndose esa dolomía... ...la dolomía es un carbonato de calcio magnesio... ...entonces se va comiendo esa dolomía... ...y por castificación igual que se forma una cueva... ...se va formando... ...esas formas de balón de rugby que tenemos aquí. Todo esto estaba bajo agua como digo... ...entonces el agua del mar, el agua de la lluvia... ...esos fluidos calientes... ...todo se forma ahí una mezcla... ...un popurrí de fluidos... ...se dan las condiciones idóneas de temperatura... ...que se va enfriando... ...se dan las condiciones para que se vayan formando... ...estos cristales... ...desde las paredes... ...hacia el centro. Yo no sabría decirte con palabras tampoco... ...lo que sentí cuando la vi... ...es indescriptible... ...porque es una sensación de decir... ...qué pequeñitos somos... ...lo que nos ha regalado la naturaleza. ¡Gracias!